Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki tuqui tuqui tuqui, tuqui 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki tuqui tuqui tuqui, tuqui 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 pa, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven. Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, Y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que conduce cantar, te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida, por senda perdida, lejos del hogar. Y los que no sois de Madrid para esta Navidad tendréis a todos los mayores un bonito reloj de piedadía. Tomaremos chocolate y las mujeres tendrán una bufanda. Iremos a la T2. Allí os esperamos y estaremos todos. Muchas gracias. El taxi de Madrid os dice, no adornemos solo nuestra casa para Navidad, adornemos nuestros corazones. Con el perdón, la caridad y el amor al prójimo. El taxi de Madrid te dice, que el espíritu de la Navidad llena el corazón de alegría. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El taxi de Madrid te desea que en estas fiestas la magia sea el mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor vestido y tu felicidad mis mejores deseos. Felicidades amigos, yo esperaba menos de vosotros, os tenéis un comportamiento ejemplar, a ver si damos ejemplo a la humanidad, a todo el pueblo de Madrid. El taxi de Madrid paseando a 750 personas mayores. El taxi de Madrid está con todas las personas mayores. Les llevaremos a dar una chocolatela. Les pasaremos por todas las calles de Madrid. Adiós amigos, es un ejemplo. Compañeros, soy formidable. Muchísimas gracias. Muchas gracias compañeros. Adiós abuelitos. Adiós. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. En 250 taxis por el paseo por las calles más importantes de Madrid, para que vean la iluminación, colaboran 40 residencias de mayores. El taxi de Madrid invita a tomar un chocolate y churros. También les dará un bonito regalo, como una pasmina que sirve para el realce de la persona y para proteger el cuello del frío. Y un bonito reloj de pedería. 250 taxistas de Madrid. Nos sentimos orgullosos de pasear con nuestros taxis a nuestras personas mayores. Adiós amigos, os queda a todos. Adiós, adiós. Os queda a todos. Adiós, adiós. Felicidades. Felicidades, amigos. Compañeros, felicidades. Os queda a todos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos enseguida. Adiós, amigos. Adiós. Compañeros, amigos. Fueca, MNP de Seguros y de Taxis. Federación Profesional del Taxis de Madrid. Para todos, felicidades por vuestra colaboración. ¡Que el espíritu de la Navidad llene tu corazón de alegría! ¡El trasis de Ingeniería desea que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje! ¡Una sonrisa, el mejor regalo! ¡Tus ojos, el mejor destino! ¡Y tu felicidad, mi mejor deseo! ¡Gracias, compañero! ¡Que el espíritu de la Navidad llene tu corazón de alegría! ¡Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos pasando? Ven, véis la conductora más guapa, qué suerte ha visto el hilo, ¿eh? Y muy simpática, sí, a gusto. Bueno, venga, sí, nos vemos. Adiós, cielo. Adiós. ...alegría en esta Navidad de Año Nuevo 2020. Los taxistas felicitamos a todo el pueblo de Madrid que nos han acompañado a lo largo de este año. Les deseamos las mayores alegrías, propiedad para su larga vida. ¡Oh, Blanca Navidad! ¡Bien! 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 ¡Ah, sí! ¡Bien! 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 ¡Adiós, campeón! ¡Que nos del coelacintinco! ¡Bien! 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 ¡5!aulta, zonas mayores, 40 residencias son las que tienen esta movilidad. Estoy orgulloso de todos vosotros. ¡Soy formidable! ¡Esto haría que hacerlo todos los meses! Muchísimas gracias, gracias, aún no han terminado de salir, así que algunos no sé si van a llegar el tiempo en el chocolate, aún están saliendo los últimos. ¡Venga! ¡Con la gente más elegante! ¡Adiós, campeón! ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Que no pare la marcha! Bueno, vosotros también. Bueno, pues ahora vamos a llegar un poquito tarde, ¿eh? Eso está demorando, pero el que quiera a casa nunca llega tarde. Ten cuidado en el autobús, cuidado, 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 que estén entretenidos, en la marcha de un poquito, en la escoba. ¡Vale, gracias! ¡Adiós, adiós! Lo que habéis hecho en nuestra vida, me siento feliz con todos vosotros. Ha sido un ejemplo de voluntad, de amor, de cariño. Bueno, entonces, os digo que habéis estado terminables, terminables. Hola, hola, un poquito de atención. A ver, os pedimos, por favor, a las entidades que habéis colaborado con nosotros, todas las asociaciones, y en especial a Matías, por favor, que os acerquéis a la mesa del chocolate, porque los taxistas de Madrid os queremos entregar también a vosotros un regalo. Sin vosotros tampoco hubiera sido posible. A ver, a los taxistas, a los propietarios de los taxis, retirar la decoración, porque policía municipal ha dicho que todo vehículo que salga con decoración será sancionado. Entonces, toda la decoración, cuando salga de la T2, tiene que estar quitada de los taxis, ¿vale? Entidades colaboradoras en esta causa 2019, vamos a darle las gracias, que son A estas personas, estoy aquí como un poco encerrado, que ni me oigo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Entonces, quiero dar este comunicado para dar las gracias a todas las personas que han intervenido como vosotros. Comunicado de la dirección facultativa que dirigen con tanto acierto Maite, Argentina, Gloria, Noelia Hoy, 16 de diciembre, vamos a darle un fuerte y caluroso aplauso a estas personas Quiero deciros unas palabras de agradecimiento Me siento orgulloso de tener unos compañeros como vosotros No os ha importado coger casis para recoger cuatro ancianos a las residencias que os han dicho El servicio que habéis prestado hoy a muchos ancianos no se paga con dinero Tiene un valor tan rico para la sociedad y para nosotros Ancianos que es la carrera más bonita con más satisfacción de todo el año No habéis hecho una carrera cargada con tanto amor, con tanta felicidad, con tanta satisfacción Que no va a ser fácil olvidar Porque vosotros y vosotras lleváis por bandera el espíritu y el orgullo de servir con honor a nuestros mayores Para que vean las luces de Navidad Ya hemos dado un servicio íntegro, ejemplar Gracias a vuestros compañeras y compañeros Maite, Argentina, Gloria y Noelia Y gracias a ellas, y Laura, gracias a ellas ha sido imposible este evento Para nosotros, creo que también lo sea Muchísimas gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¡Vamos, Matías! ¡Hola, Luis! ¡Otro más fuerte para ti! ¡Vamos, Matías! ¿Cómo está el chelote? ¡Curigo! ¡Vamos, programa vacío! ¡Vente, vamos para allá, venga! Nos ha dicho la policía municipal que cuando salgamos de aquí tiene que ser con todos los adornos quitados del coche. Todo, los exteriores, todo lo que le haya exterior del coche. Nos han dicho que van a estar por aquí por alrededor y el coche que tenga los adornos exteriormente le van a multar. Así que atended y quitad los adornos antes de iros. Gracias. Gracias. Para que lo tengáis de recuerdo toda la vida. Muy bonito el regalo. No sé si me llegará a la lámpara allí, pero vamos a dejar. Ven y acerca el coche. A ver, los acompañantes que vayan del chocolate. Tenemos más de 400 relojes todavía. Tenemos de todo. El coche lo tenemos lleno de regalos, de ilusión, de... Lo tenemos lleno de amor. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, el coche lo podemos llevar para allá para que se oiga. Vamos para el chocolate. Celia, por favor. Vamos a ver, han faltado muchos relojes. Hay personas que me están diciendo que no tienen. Tenemos en el coche más de 400 relojes. Que no se me vaya nadie sin un recuerdo, sin un regalo. Que no lo tengo yo. Celia, adelante al coche, que ya me quedo sin cobertura. Vamos a ver. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a ver si con orden todo el mundo tiene su recuerdo o su regalo. Vamos a ver el orden cómo lo hacemos. Yo no estoy aquí, no sé los que han dado, pero aquí en el coche tengo 400 relojes. Quisiera que llevara esto un orden. Yo no sé cómo el orden hay que llevarlo. Hay mucha gente que tiene prisa, toda la gente que tiene prisa. Sí, con 400 relojes no hay bastante. Solicito y me vienen aquí enseguida 200 relojes más. Vamos a ver las personas. Vamos a ver las personas que den o que no hayan cogido el reloj que les ha faltado. Porque nos hemos inundado. A ver, por favor, cada caja de estas tiene 150 relojes. 150. Coge una caja y de que se gaste. Pero vamos a ver, un orden. Yo no sé a quién le han dado, a quién no le han dado. A ver, a ver. A ver, por favor. Mira, no me importa. Mira, no me importa. Faltaban 400, pero no 50 relojes. Pero, por favor, no me gustaría que me diga una persona. A mí no me ha llegado, a mí no me ha tocado, a mí no me lo han dado. ¿Cómo es posible? No lo puedo permitir. Así que honradamente, aquella persona que le hayan dado, digo, yo tengo. A otra persona que se lo dé. Es lo bonito, ¿eh? Venga, cuando hayan mandado a todos, ya los sorteamos o los damos primeramente, por favor, a los conductores que no les han tantado. Vamos a ver. Mira, no me miento. Los relojes son de piecería. Son bonitos. No sé que te conozco. Claro que me conoces. Pero, pues, de bella mierda, cabrón. Pero, pues, ya no hay más. Pero, pero venga las dos pilas. A ver. A ver. Cada uno que vino. Venga los conductores, por favor. Solamente a conductores. Una fila solamente a conductores. Los conductores, papá, me regalo. A los que nosotros le metemos llevado tienen. Vamos a ver. Si ponemos orden y lo hacemos todo esto fácil, vamos a terminar pronto. Venga, una fila. Una fila. A ver, a ver si tienes. Y lo estoy relojando. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en los conductores? Venga, sí, lo he hecho. Ya, o qué. Todo funcionando. El que no funcione por cada uno, que no funcione, le doy tres. Al que no funcione, le doy tres. Madre mía. Espera. Me quedan tres telidarios, pero así me quedan dos o dos y medio, ¿eh? Aquí me da un no sé qué, un qué sé yo, que por un lado, ¿qué queréis que lo diga? Y por otro lado, ¿qué os voy a decir? Pero, a ver. ¡Venga, que no van a faltar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dame la camina, porfa! ¡Dame una camina! ¡Dame una camina! ¡Por ahí trae el corado! ¡Que me di que cielo! ¿Qué te pasa? ¿De caballero no lo hay? ¡A ver, los conductores, por favor! ¡Son los que saben sus pasajeros! ¡Si lleva uno, dos, tres, cuatro, ocho! ¡Vamos, que quería yo perder esto! ¡Por nada del mundo, eh! ¡Vaya! ¡Aquí me puede dar un infarto, pero bueno! ¡Merece la pena! ¡Aquí con tanta gente buena, guapa! ¡Esto es una maravilla! ¡Esto había que hacerlo cada mes! ¡Pero es una vez al año, para que no haga daño! ¡Pero hemos visto! ¡Aquí la gente! ¡Con qué calor humano! ¡Con qué corazón! ¡No tenemos frío! ¡Porque la alegría, el calor! ¡La llevamos por dentro! ¡No tenemos frío! ¡Qué calor humano que haya! ¡Porque la alegría, el calor y el calor! A María y al niño, aún no sé cómo es. Más pronto nacerán. Tengo que darme prisa y encontrar un lugar. José va muy preocupado, pues hace frío. La noche es muy oscura y va a nacer el niño. María le consuela y le dice a José, verás cómo esta noche estaremos los tres. Qué suerte tengo que en esa laguna voy a correr. Conozco un sitio donde quizá puedan hacer correr, pastores, ir preparando aquel lugar. Pedir ayuda, dentro de nada van a llegar. Tengo que darle mi aliento, piensa la mula, mientras con la mirada no lo deja un momento. Es un niño precioso, nunca vi cosa igual. Qué milagro tan grande, en un pobre portal. Qué suerte tengo que en esa laguna voy a correr. Voy a correr, por otro sitio donde quizá puedan hacer correr, pastores, ir preparando aquel lugar. Pedir ayuda, dentro de nada van a llegar. Pedir ayuda, dentro de nada van a llegar. Pedir ayuda, dentro de nada. Me conduyo al amarrito, un amargo lo que es muy feliz. ¡Gracias!